19 equipos se enfrentan en la fase previa de la Copa Libertadores. La mayoría quedarán eliminados. Otros quedarán con la posibilidad de pelear por la Copa Sudamericana la otra mitad de la gloria. Y solo 4 equipos de 19 podrán seguir con el sueño de ganar la Copa Libertadores. Hoy haré las predicciones de qué equipos creo que van a clasificar a fase de grupos de Libertadores y a fase de grupos de Copa Sudamericana. Y quiero que ustedes abajo en los comentarios me digan, Ana, estos 4 equipos van a Sudamericana y estos 4 equipos van a Copa Libertadores. Disfruten el video. En la fase número 1 tenemos a Academia Puerto Cabello de Venezuela y a Defensor Sporting de Uruguay. Ninguna de las dos ligas ha comenzado, sí que podemos decir que ambos vienen con el mismo ritmo. Aunque han tenido partidos de pretemporada, la pretemporada de Defensor Sporting ha sido malísima. Mientras que la pretemporada de Puerto Cabello ha sido un poquito mejor, 2-3 partidos donde ha ganado o empatado. Pero Defensor Sporting ha perdido todo, gente. Puede ser una opinión impopular, pero yo me voy a ir con el equipo venezolano Puerto Cabello. Y aquí empieza el chat a volverse loco. En la segunda llave tenemos a Aurora de Bolivia y a Melgar de Perú. La verdad, me voy a ir con el cuadro peruano, me voy a ir con Melgar, que aunque la pasada de Libertadores no fue su mejor presentación, hay que ser honestos. Yo creería que Melgar tiene un mejor nivel que Aurora, además la Liga Peruana ya arrancó, la Liga Boliviana aún no ha arrancado. Yo me voy acá con Melgar. Y finalmente la llave, el enfrentamiento que llama más la atención en esta primera fase, es Aucas de Ecuador contra Nacional de Paraguay. Un partido interesante, la Liga Paraguaya ya arrancó, ya tiene más ritmo. En cambio la Liga Ecuatoriana aún no arranca. Y aunque arrancó ya la Liga Paraguaya, a Nacional no le ha ido muy bien tampoco. Así que acá, gente, probablemente quisiera tener penales, pero yo me voy a ir con el cuadro paraguayo. Difícil, difícil decisión, pero creo que me voy a ir con Nacional, me voy a ir con el cuadro paraguayo. Estos serían los enfrentamientos de la fase 2 con mis predicciones, recuerden mis predicciones, lo que yo creo que va a pasar. Águilas Doradas contra Bragantino, Momita Nacional de Paraguay contra Atlético Nacional de Colombia, Nacional vendría de la fase previa. Always Ready contra Sporting Cristal, gran partido. Godoy Cruz contra Colo Colo, vamos a ver a Vidal en esta Copa Libertadores frente a Godoy Cruz. Esportivo Trinidense contra el Nacional de Ecuador, Puerto Cabello contra Nacional de Uruguay, Portuguesa contra Palestino y Melgar contra Botafogo. Arranquemos con el duelo entre el cuadro colombiano Águilas Doradas y el cuadro brasilero Bragantino. Si les soy honesta, Águilas Doradas le tocó a uno de los rivales más difíciles, uno de los rivales con los que no te quisieras enfrentar en la fase 2, Bragantino. Y honestamente, por más de que Águilas Doradas sea un buen equipo y sea un equipo que en la Liga Colombiana está peleando ahí las primeras posiciones, siento que en Copa Libertadores no le va a alcanzar jugar contra Bragantino y para mí clasifica el cuadro brasilero. Nacional contra Atlético Nacional, para mí uno de los mejores partidos de esta segunda fase. Pero gente, como colombiana he visto Atlético Nacional en la Liga Colombiana. Vamos tres jornadas y la verdad que muy regular Atlético Nacional. Me tocaría ver qué tal está Nacional en la fase 1 para estar segura de mi decisión, pero por ahora voy a dejar el otro cuadro colombiano. Mamita, los colombianos en esta Libertadores. Voy a dejar Atlético Nacional por fuera. Me dirán loca muchos, yo sé, pero es que Nacional ahorita no está convenciendo a nadie. Atlético Nacional. Voy a eliminar al cuadro colombiano otra vez. Always Ready contra Sporting Cristal. Por más que Always Ready sea un equipo muy complicado en Copa Libertadores, la altura, ya tú sabes, un equipo complicado. Es difícil jugarle a Always Ready, pero Sporting Cristal sabe cómo jugar estas copas. Él ya sabe clasificar de fases previas, ya sabe participar en esta Libertadores y no lo hace mal. Por eso me voy a ir con el cuadro peruano y para mí clasifica Sporting Cristal. Godoy Cruz Colo Colo, gente. La Liga Chilena aún no ha arrancado, la Liga Argentina ya arrancó, pero le da un plus a este Colo Colo con Vidal. Espero yo que gane esa fuerza, que sea un Colo Colo diferente a lo que hemos visto en la Libertadores pasada. Así que yo me voy a ir con el cuadro chileno y clasifica Colo Colo. Esportivo Trinidense contra el Nacional. Aquí, a diferencia de la fase 1, le voy a dar la ventaja a el Nacional de Ecuador. Lo vi jugar en la Libertadores pasada, no le alcanzó para clasificarse, pero aún así fue un equipo interesante. Así que me voy a ir con el cuadro ecuatoriano, el Nacional. Puerto Cabello, que viene a clasificarse en la fase previa, no tiene un rival fácil. Se enfrenta Nacional de Uruguay y creo que hasta aquí llega Puerto Cabello. Hasta aquí llegó el camino del cuadro venezolano, porque para mí Nacional clasifica a la siguiente fase. Por otro lado, Portuguesa de Venezuela y Palestino de Chile. Un duelo interesante, un duelo donde honestamente no sé qué va a pasar. Siento yo que Palestino juega un poco mejor. Lo vimos en Copa Sudamericana el año pasado. Y la verdad, a mí me gustó cómo jugaba, a mí me gustó. Así que espero que no lo hayan desbaratado completamente al cuadro chileno. Y me voy a ir con Palestino. Mientras que Melgar, que viene de la fase previa, gente, lo intentó, clasifica. No le toca contra Botafogo, parce. Y aunque Botafogo terminó bastante regular el brasileirao, yo aún siento que Botafogo va a ser superior a Melgar. Bueno, esperen que haya altura, parce. Esperen que haya altura. Uff, no, igual creo que me voy a ir con el cuadro brasileno. Para mí clasifica la siguiente ronda Botafogo. Y por último tenemos la fase 3. Aquí cuatro se van para Copa Sudamericana y cuatro se van para Copa Libertadores. Interesante el primer duelo que tenemos, gente, Bragantino contra Botafogo. Sí o sí tenemos duelo brasilero en fase 3. Está linda esta Libertadores, está bellísima. Yo honestamente veo a Bragantino más en Copa Libertadores. Y a Botafogo en Copa Sudamericana. Bragantino gana esa llave. Siguiente partido nacional contra Palestino. Una llave bastante extraña. La verdad que me salió este enfrentamiento en fase 3. Pero aquí voy a hacer otra opinión impopular. Y voy a decir... Cuidado. Que el cuadro chileno va a Copa Libertadores. Palestino viene y se clasifica aquí a Libertadores a fase de grupos. Y nacional de Paraguay se va a Copa Sudamericana. Y cuidado los equipos que también se están yendo a fase de grupos de Sudamericana. Porque los que los esperan más los que clasifiquen. Más los que están clasificando a esta fase. Cuidado esa Copa Sudamericana. Siguiente encuentro nacional contra Sporting Cristal. Hay que decir que uno de los mejores. Es que los dos que quedan aquí para mí van a ser dos partidazos. Pero nacional Sporting Cristal buenísimo. Y yo no sé qué voy a decir. Yo aquí no sé qué pensar. A ver, siento que nacional tendría aquí la obligación de clasificarse a Copa Libertadores. Y Cristal también, o sea es que también tiene la obligación. Es uno de los grandes de Perú. Cualquiera de estos dos tiene obligación de estar en Copa Libertadores. Voy a hacer otra polémica acá. Para mí nacional se va a Copa Sudamericana. Cuidado. No, no sé. Y Sporting Cristal se va a Copa Libertadores. Y por último, el nacional contra Colo Colo. Voy a seguir con el cuadro chileno para Copa Libertadores. Y el cuadro ecuatoriano, el nacional se terminará clasificando a Copa Sudamericana. Ni tan mal. Siento que el nacional en Copa Sudamericana puede ser una de las sorpresas. Y puede hacer una muy buena presentación. Clasificados a Copa Sudamericana. Botafogo, Nacional de Paraguay, Nacional de Uruguay. Y el nacional. Los tres nacionales. F por Atlético Nacional que no clasifica. Pero los tres nacionales a Copa Sudamericana. Cuidado. Sí o sí, un nacional va a estar mínimo en octavos de final. Por probabilidad. Y Botafogo. Vean los cuatro equipos que estén mandando a Copa Sudamericana. Más Boca. Más Olimpia. Más. Más. Menda Copa Sudamericana. Por el otro lado. Bragantino, Sporting Cristal, Palestino y Colo Colo se estarán clasificando a la Copa Libertadores. Aquí es donde se viene el hate en los comentarios. Y antes de escribir con odio, gente. Porque el odio es malo. El odio te envenena. Disfruta. No los compares. Disfruta. Así que abajo en los comentarios pongan ustedes sus clasificados. Así el hate les llega a ustedes y no a mí. Mentiras, gente. Pero sí, pónganlo abajito. Quiero ver ustedes qué piensan, quiénes van a clasificar. Y no siendo más. Nos vemos en un próximo video. No olvides dejarle un buen like si te gustó este video. Suscríbete a este canal. Ya llegamos a 60 mil, gente. Este año llegamos a los 100 mil. Pase lo que pase, gente. Vamos que hasta ahora es enero y vamos con toda. Un abrazo grande. Se bañan. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.